¿Tú vas a coger la torreta? ¿Pero tú vas a hacer algo con la torreta, Inki? ¿Habrá que darle ahí, no sé, vamos a matar ante a los que veamos, ¿no? Mira, el dios que lo cae ahí, ¿eh? ¡Oh, sin munición! ¡Vámonos, que los matan! ¡A menos que los matan! ¡Quita! ¡Inquisidor! ¡Haz algo, tío! ¡O quítate, por fin! ¡Que la cojas, cabrón! ¡Ahí está, coño! ¡No! 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 Uy, casi me he dado lleno, loco ¿Quién me...? Esta gente, jeje de puta Recupera, recupera el escudo Puta madre, cabrón Hombre, hostia, si es Neno Castillo, tío, ¿qué tal? ¿Qué tal, Neno? Hola, no me lo esperaba, ¿qué tal, tío? Mira, está aquí bugueado ¿Y qué le hago? Espera que se abra Para ventilar el exceso de plasma Vale Si, ha reventado esto y a lo mejor debería Vale, espera que se abra O sea, nos ponemos en el medio Ah, sí Parece que sí, ¿no? Buah, venga Buah, qué guapo, eh, tío Antiaéreo a la mierda Muy guapo, tío Además que lo que os he comentado estos días, tío Uno juega al 1 Después juega al 2 Y ahora ya voy por el 3 Y vas notando la evolución de la saga Y cómo va mejorando título a título Tanto técnicamente como gráficamente Como jugablemente No, tío Los dos primero Pues yo me he pasado el 1 La semana pasada me pasé el 2 Y ahora estoy con el 3 Así es como llega el fin del mundo Son juegos muy fáciles O sea, son shooters Pero no son shooters En plan ahí Que tienes que ser Mil De preciso Apuntando, ¿no? Tienes que tener cierta precisión Pero el punto de mirar gordito Está muy bien, tío ¿Has dispuesto el 1 en el Silent Hill? Son muy distintos O sea Que acaba de hacer, ¿verdad? Ha activado los anillos No, señor Pero está claro que ha hecho algo Evacúa de heridos y reagrupados Donde haya ido, ¿verdad? Ya hay nuevos contactos ¿De qué se trata? ¿Más loots? Peor Peor Que eso, el 1 es muy distinto a lo que fue el 2 Yo jugué el 1 en su día Y evidentemente he jugado el 2 también Y el 2 a mí me gustó muchísimo más Pero muchísimo, muchísimo más No porque el 1 fuese más antiguo, eh Ojo, sino porque el 2 El 1 Son distintos El 1 es más físico El 2 es más psicológico ¿Sabes? Logro A ver Asalto, vale Hemos superado 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 El episodio 4 El 1 ¿No te gustó? A mí me gustó, tío Bueno, repetitivo Es que, Martín Si te pones así Todos los juegos son repetitivos El de las hojas me lo terminé Y... Y... Encontrar la nave estrellada de los Flav Sobrecargar el núcleo del reactor O destruimos esta ciudad O nos arriesgamos a perder el planeta entero Jefe Ábrete paso hasta el lugar del accidente Vale Que el de las hojas también es repetitivo Si te pones un plataforma repetitivo O sea, todos los juegos son repetitivos Al fin y al cabo dentro de su género Lo único es que esa repetitividad sea de tu agrado A ti el 2 te encantó El 1 también me está gustando Aunque lo veo más estilo Resident Es que el 2, como te digo Es más psicológico Un terror más... Es más historia La verdad es que el 1 también tiene su historia y eso Pero... Me quedo con el 2 de todas Este viernes Te lo digo, neno Por si te aburres Que es raro, ¿no? Porque ya tu vida ha cambiado 100% Que por cierto, enhorabuena ¿Vale? Eh... Bueno, tenemos que ir para acá Eh... Es... Eh... Hacemos... DaniPros y yo Un compañero de aquí Un top 5 de los juegos de terror No ya survival No, no Que nos han dado más miedito ¿Vale? Más terror y eso Tema de motivo de... Que este mes es Halloween Ya sabes Más que nada Buenas Alexo ¿Qué tal? Bigotones del chat Pues mira Me he llevado por lo menos A todos los pelotones Informen Múltiples contactos Enemigos desconocidos Allí Por allí Se nota que es festivo Estamos rodeados, sargento Porque he empezado directo Y me llevo por lo menos media hora Aquí jugando a mi bola ¿Sabes? O sea que... Que por cierto Lo digo para que lo sepáis Mientras estoy jugando Halo 3 No sé si hoy Mañana O el día que me lo termine No sé cuándo será Eh... O antes ¿Vale? En cualquier momento Vamos a hacer un sorteo De... Eh... Halo Collection Para... Eh... Xbox One O adelante ¿Vale? Eh... Lo digo para que lo sepáis ¿Vale? Que... Una Key para Xbox ¿Vale? La Key es europea ¿Vale? Y... Evidentemente será para suscriptores ¿Vale? Ah, son míos Las putas Esto, eh... Que salen en todos En el 1 En el 2 Pues me está gustando Me está gustando Tío Es que son juegos muy sencillos Tío De jugar Son muy asequibles Tío A mí que no se me da Apuntar con el mando ¿Sabes? La verdad que me está pareciendo Muy asequible Tío ¿Por qué has venido para acá Si parece que no es por aquí? He recogido un escudo De puta madre Eh... O si es por allí Es que no sepa dónde es Tío ¿Qué es eso, tío? Un pedazo de pares rotas Mejor o peor Con el 1 Si te darás en cuenta Las mejoras o mecánicas A ver A mí Entonces te estás refiriendo Uy, perdón El cable Te estás refiriendo Si no me equivoco Prácticamente Eh... A lo que es la La historia, ¿no? Porque Si quitas las mecánicas De un videojuego Que... ¿Qué te queda? O... O... Te refieres a gráficos No sé ¿Qué hago aquí, loco? Vale, tengo que ir Para acá Si, tenemos que entrar Para allá Que está a 20 metros Pero ¿Cómo entro? Ni idea Mira el planeta Que guapo se ve A ver A ver La historia del 1 La historia del 1 Después ya la enreversan ¿Sabes? Y te puede gustar Y todo el rollo Innovación Pues mira Hay dos cosas Que no han innovado Desde el primero Ni siquiera aquí en este Que... Que es lo que más asco me da Desde los halos Tanto en el 1 Como en el 2 Como en este Y es... Ah, mira por aquí ¿No? El control de los vehículos Tío Es asqueroso Me lo han matado Tío ¡Ay! Se transforma en un bicho ¡Hostia! Después estos bichos Salen en todos En el 1 En el 2 En el 3 Hombre Aquí están mejor hechos ya ¿Vale? Que vienen oleadas Sí, lo de los vehículos Me ha dado mucho asco Tío Pues todavía En este se controlan iguales ¿Sabes? Se bajó un mojón ¿Sabes? Y nada Y lo que decíamos después De Salen Heal Neno Pues... La verdad es que Cada Salen Lo bueno que tiene Es que los Salen Heal Los puedes jugar En el orden Que te salga de la polla Los únicos que están Enlazados Y da igual En verdad Como los jueces Casi Es el 1 El 3 Y el Origin ¿Vale? Después los demás Da igual ¿Vale? Porque cada uno Tiene... Voy a ir por un arma Que este Este se ha acabado Escopeta Pues escopeta Para estos bichos No vienen mal Vale Estos bichos También estos explotan ¿Vale? Y salen un montón De arañitas ¿Veis? Levantaos Y os mato Otra vez Y otra Una caraña De mierda Yo después del 1 Voy a darle Al 3 En la maravillosa Xbox El 3 No está para la Xbox Bueno No sé Que te refieras Al remake De la 360 Esto que es Tío Nada ¿No? En la Xbox Solo salió El 2 Y el 4 Neno No, no, no En la Xbox clásica No No me he quedado Digamos Se refiere a la 360 Pero no, no, no Solo salió En la En la Play 2 En PC Evidentemente ¿Vale? Vale Bajamos Entonces No puedo contarte Todo Lo hicimos La Grave Sabe que Es un Existen Ellos Bueno Y la otra cosa Que no me gusta Mucho ¿Vale? Es que No te No te dice Claro Dónde tienes Que ir ¿Vale? Aquí En los palos ¿Vale? Cuando Aunque Veáis una flechita así Sale algunas veces Otras veces no ¿Vale? Cuando llevas un tiempo Perdido Y todo el rollo Pero no No suele salir Mira La Play Hostia Yo que sé El mando Es muy caro Pero te hace falta De pasar por aquí Nos tomamos algo Y te llevas Y te llevas Un mandito Por aquí No No es que sean Muy buenos Los que yo tengo Pero si te dan El avión No A ver si Ahí le puedes puentear, tío. Vale, despejamos ese sector. Pues vamos allá. Mira, dos han caído. ¡Hola! Son míos, tío. Vale, vale, genial, tío. Vale, vale, genial, tío. ¡Oh! Ya tengo balas. Dame tu... Ahí está. ¡Hostia! ¡Vamos! Vale, ahí la lleváis. Escudo. Vale, ahí la lleváis. Vale. Vale, uff. Vale, que hay más. Un poco de U. Me va a pasar el Halo Infinite y la habilidad del engancho le da mucha... Hostia, el Astracombu no sabía que tenía un engancho. Por eso mola, tío. Yo lo que sí me... Spoilearon, ¿verdad? Que tampoco da igual. Que por eso me quería jugar la saga. Es que evoluciona mucho en el sentido de que... Aquí no. Por ejemplo... Lo más, chicos. Pero, por ejemplo, ya en el 4... Aunque después de este... No sé cuál salió cronológicamente. Pero me gustaría jugarme, evidentemente. Pues la... El OSTD. Que es una precuela de este, ¿vale? O sea, te cuento algo antes de esta historia. Pero me he enterado que a partir del 4... Ya le puedes agregar habilidades al personaje. Lo rollo. Eso mola. Cierro esto en la vez. A ver si nos vemos un día, tomamos un refresco y echamos un... Cuando tú quieras, Neno. Tú tienes ahí mi... Washa. No tengas, vamos. Dudas en cuanto me digas. Quedamos. Párate una vez. Jefe, los élites están buscando algo. No los creímos cuando nos lo contaron. Jefe, es Cortana. Está en esa nave. Encuéntrala. Sácala de ahí. Tenés. Oslo. Ahora alguien le gusta. Lasatos le corto por veto de tiempo en izquierda. No. Estáis enolo. User me sedDonald. Háclare en las manos. Vale, uh, ahí ha salido como un miniboss O algo así Y no lo veas, eh Vale No sé qué he hecho En vez de coger la torreta He puesto ahí una bomba Una bomba sideral De esa, yo que sé Lo que he hecho ahí Aparte de los vehículos Lo que no entiendo bien es este calor Lo de los objetos que vas cogiendo Y eso, ¿sabes? Mira como van cayendo, eh ¿Dónde va la araña puta? Eh, me están disparando ahí, loco Ya no tengo balas Buah, la caí aquí liada con los tíos, eh Ya no hay balas, joder Como van, ¿verdad? Joder Hace 6 años celebrar Retro Sevilla De momento dijeron Que no Las Tracum Pero No El no es temporal también Porque ya te digo No No están seguros Porque no Ah es por tema de De dinerillo y eso Creo si no me equivoco ¿Sabes? ¿Quién queda? ¿Tú? Quiero soltar esta espada Tío Prefiero un arma de Ah bueno Pongo un minuto Vale ¿Y esto tío? Cañón Algo No sé si tengo que saltar Tío Porque aquí hay una puerta Bueno me dice el camino Como por allí ¿No? Me indica como para allá Pero no sé si A ver No esto no se abre Tendremos que bajar Tío No sé El Retro Sevilla De todas formas Con el tema de la pandemia Es que sabes que pasa Que como Vale cambiar Venga vamos a cambiar la espada Una lanza esta Es que lo malo De Retro Sevilla También Verá que no es que debieran Cobrar dinero Pero también ha sido gratuito Claro El local se los cedían Y todo el rollo Pero aún así Yo creo que Si Y no es por ser elitista Ni nada de eso Pero si hubieran cobrado Aunque sea algo Para la entrada Le hubiese dado Más motivación A mucha gente Para Para que el tema Continuase Aunque yo sé que hay gente Que lo hace Por capricho Por gusto Por lo que quieran Que digan Pero Yo ya te digo Yo pienso que si cobrasen No sé dónde tengo que ir Tío ¿Que tengo que saltar Allá abajo? No creo No Sí Hostia Wow Vale Mirad esto Cómo se ve Tío ¿Esto qué es? No temáis Soy paz Soy salvación ¿Qué es esto? Soy paz Soy salvación ¿Quién es paz y salvación? A ver Bajemos ¿Quién habla? Qué guapa la zona esta, eh Tú no explotarás ¿No? Soy un coro eterno Unid vuestra voz A la mía Y cantad la victoria En perecedera Vale Vale Muy bien Muy bien Punto de control Eso es lo que más me gusta Vale No sé si es para allá Vale Ahí vamos A donde mismo Entonces ¿Será por aquí? Parece que no ¿O no? ¿O sí? No Por aquí parece que no Tío ¿O será esto? A ver Recuperar a Cortana Vale Que está aquí Cortana Tío Ya está Tío Jefe ¿Cortana? Gran caridad La ciudad sagrada está Cortana Oh Reclamador Rápidamente Antes de que tu constructo sufra un trauma Espera Déjala sola Si no llevamos este dispositivo a un lugar seguro Algún lugar donde pueda realizar reparaciones Tu constructo perecerá Intentaste matar a Cortana Intentaste matarme a mí El protocolo dictaba mi respuesta Ella tenía el índice de activación Y tú ibas a destruir mi instalación Destruiste mi instalación Ahora solo tengo una función Ayudarte reclamador Como siempre debería haber hecho A ver si es verdad Y es una pena que los eventos se pierdan Pero yo pienso Yo pienso que Aunque parezcan militistas Ya digo Yo soy el primero que quiero las cosas gratis Y coño Juego pirata Pero Pero hubiera motivado mucha gente más A seguir con el proyecto ¿Se puede salvar? No es seguro Este dispositivo de almacenamiento Ha sufrido mucho Sus matrices son muy inestables Quizás uno de nuestros técnicos Eso no será necesario Jefe ¡Éxito! Gran caridad La ciudad sagrada del profeta Se acerca a la tierra Con un ejército de Flath No puedo decírtelo todo No es seguro El Grave Mind Sabe que estoy en el sistema Es solo un mensaje Veámoslo Pero no conoce el portal Ni a dónde lleva En el otro lado Hay una solución Una forma de detener a los Flath Sin tener que disparar Al resto de los anillos de halo ¡Ah! 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 Deprisa, jefe El arca No hay mucho tiempo Lo siento No importa, Horatlo Es suficiente Nuestra lucha es a través del portal Con los Bruts y el bastardo de verdad Bien Nos quedaremos aquí Aguantaremos todo lo que podamos No lo habéis oído Nuestro mundo está condenado Un ejército de Flath Un Grave Mind Os tiene en su mira Lo que habéis sufrido No ha sido nada Y tú, capitán Destruiste la mitad de un continente Quizá los Flath no sean lo único De lo que deba preocuparme Una única espora de Flath Puede destruir especies Si no hubiera sido por el Consejo del Inquisitor Habría destruido todo vuestro planeta Señor, con el debido respeto Cortana tiene una solución Cortana ¿Has visto su estado? Lo dañada que está Creo que podría haber sido corrompida Su solución podría ser una trampa, Flath Deberíamos cruzar el portal Asegurarnos Lo que deberíamos hacer, comandante Es comprender Claramente Que esta es la última batalla de la humanidad Aquí En la Tierra Si vamos lo arriesgamos todo Hasta el último hombre, mujer y niño Y si nos quedamos Puede que tengamos una posibilidad No Si el constructo se equivoca Los Flath ya han vencido Encontraré la solución de Cortana Y la traeré de vuelta La Tierra Es todo lo que nos queda ¿Puedes confiar tanto en Cortana? Señor Sí, señor Esta será la mejor o la peor decisión Que hayas tomado nunca ¿Qué demonios, jefe? Dudo que viva lo suficiente para descubrir ¿Qué demonios, jefe? Slasper Sosper 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.